Al cumplirse dos meses de las elecciones en Venezuela, la oposición y el chavismo salieron a las calles el sábado. Desde Madrid, Edmundo González Urrutia, candidato que sustituyó a la líder opositora María Corina Machado, saludó a un grupo de venezolanos desplegando una bandera de su país. Así reapareció por primera vez en público desde que se exilió el 8 de septiembre en la capital española luego de pasar más de un mes en la clandestinidad en Venezuela. Decenas de venezolanos que apoyan a la oposición y denuncian fraude tras la cuestionada reelección de Maduro se congregaron en varias ciudades del mundo. En Caracas hubo pequeñas asambleas de vecinos para protestar luego del llamado que les hizo Machado en lo que llamó una nueva fase de protesta, alejada de concentraciones multitudinarias para tener un menor riesgo en medio de la represión, que ha dejado 27 muertos, 200 heridos y unos 2.400 detenidos, entre ellos 164 adolescentes. Maduro por su parte celebró que su gobierno está de pie y victorioso a dos meses de los comicios en los que fue proclamado ganador con 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista, que no ha divulgado hasta ahora los resultados detallados del escrutinio. El mandatario tildó de cobarde a González Urrutia y aseguró que Machado prepara su salida del país, algo que la dirigente ha descartado. Gracias. Gracias. Gracias.